Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen me encantan tus vídeos, felicidades. Bueno, pues muchas gracias porque los hacemos para que os gusten precisamente y para que os sirvan. ¿Es verdad que a los gatos mayores de 12 años ya no se les debe vacunar a excepción de la rabia porque ya tienen inmunidad? Saludos desde Ciudad de México. Bueno, vamos a ver. No, no es verdad. El gato con 12 años también va a necesitar que de vez en cuando le pongamos una vacuna para que el sistema inmunitario esté prevenido frente a las enfermedades. ¿Qué pasa? Que si nuestro gato tiene poco riesgo porque no sale nada a la calle y no se pone en contacto con los virus frente a los cuales le vacunamos, pues bueno, podemos evitar hacerle pasar por el trago de que se estrese, ir a la consulta del veterinario y demás. Podemos espaciar las vacunas, pero eso también lo podemos hacer con gatos jóvenes. No tiene que ver con la edad. Además, si ya tiene algún achaque, alguna enfermedad que hace que esté un poquito más debilitado, pues muchas veces preferimos no tener que ponerle vacunas porque entendemos que el riesgo es bajo y así el sistema inmunitario está más focalizado en las otras enfermedades que padece el gato. Por eso es por lo que te pueden haber recomendado quizás no vacunarle más a tu gato de 12 años. Pero no es porque ya esté inmunizado, no es porque ya le hayamos puesto todas las dosis que le tengamos que poner a lo largo de su vida, sino porque entendemos que la probabilidad de que entre en contacto con el virus es baja y que por lo tanto ya no le va a hacer falta que le sigamos poniendo todas las vacunas. Si quieres saber más sobre el calendario vacunal de los gatos, te dejo aquí debajo un vídeo donde te cuento qué es eso de espaciar las vacunas y por qué en función del riesgo tenemos que poner más o menos dosis.